Para nosotros como Consejo Provincial de Educación es de suma importancia este evento, este acto de asunción del nuevo vocal electo por representante de los padres de la provincia de Santa Cruz porque bueno, venimos de un año de un conflicto importante conocido por toda la sociedad santacruceña y que requiere del trabajo mancomunado de todos para poder salir adelante. Creo que el vocal electo lo ha manifestado aquí, lo ha manifestado en reuniones previas que hemos tenido en el Consejo Provincial con el ingeniero Pilonieta viene con la firme intención de trabajar en función de poder restituir el derecho a la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes de la provincia de Santa Cruz. Así que en ese sentido creo que auguramos un trabajo colectivo, de conjunto y una construcción con un sentido que desde el Consejo estamos promoviendo para la educación santacruceña. Nosotros esperamos que los gremios, como siempre lo decimos, se lo hemos dicho a los dirigentes sindicales, esperamos que los gremios estén también a la altura de las circunstancias y puedan reflexionar acerca de cuál es la situación de la provincia de Santa Cruz en el marco de la situación del país. Lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo a través de los medios que ocurre en el gobierno central, en la República Argentina, creo que nos está dando cuenta que el panorama es cierto, no es nada sencillo, pero en Santa Cruz tenemos algunas situaciones que nos diferencian y que podemos pensar un poco por encima de estas diferencias sectoriales que decía yo hoy, poder poner en centralidad a nuestros chicos. Ojalá esto ocurra y ojalá podamos tener un año, no digo sin conflicto, el conflicto siempre va a estar, el conflicto es parte de la vida social, máximo cuando hay intereses contrapuestos a veces o diferentes, para no decir contrapuestos, creo que son inevitables. Ahora, si un conflicto hace que estén 110 días fuera del aula los chicos, creo que va más allá de un conflicto meramente sectorial, creo que tiene otros rivetes que habrá que analizarlos, y me parece que desde ahí es que invito a los sindicatos a poder reflexionar y poder pensar que sin dejar de luchar, sin dejar de luchar por la reivindicación de los derechos que creen necesario que se reivindiquen, seguir adelante con nuestros estudiantes en las aulas. Nosotros creemos que no, el calendario es muy claro, si ustedes han tenido acceso, ya están colgados en la página del consejo, pueden acceder y leerlo. Tenemos el calendario que está dividido en dos partes, hay una presentación de docentes y estudiantes, que son los que no han logrado un piso mínimo por las medidas de fuerza en el año 2017, que van a regresar el 1 de febrero y van a tener o van a concluir el ciclo directivo el 31 de marzo. Después se da el calendario, el 248, el 17, que es el acuerdo en el cual están marcados, que es el calendario común, normal, para aquellos que sí han tenido clases en su totalidad o en un porcentaje que no afecta el recorrido académico de los estudiantes. Ellos están volviendo el día, los docentes están volviendo el día 14 de febrero y los chicos comienzan las clases el 5 de marzo. Vamos a tener una convivencia del 5 de marzo al 3 de abril de estos dos calendarios, donde va a haber actividades, por un lado de continuidad y por otro lado con los chicos que ingresan el 5, de repaso y demás, de transición, y el 3 se ponen todos a punto y continúan el ciclo directivo como corresponde. ¿Están dadas las condiciones de edilicia para que esta convivencia se lleve a cabo teniendo en cuenta los números de cantidad de alumnos que va a haber? Sí, porque nosotros estamos pensando en los cursos de primero, que son los ingresantes, a séptimo, recordemos que los quintos años y los séptimos grados están saliendo, digamos, por así decir, porque están ingresando. Nosotros para los séptimos y para los quintos hemos tenido los dispositivos especiales, las aulas digitales, los dispositivos de tutoriales y demás, de manera que puedan los chicos concluir al 22 de diciembre, al 21 ahora, porque el 22 es asueto, al 21 de diciembre puedan concluir el ciclo directivo como corresponde y puedan ingresar al ciclo siguiente. Esto implica que van dejando lugar, como todos los años, para los ingresantes que son de primer grado, primer año. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a las condiciones de edilicias integrales, durante el mes de enero se va a llevar a cabo una refacción de las escuelas, aquellas que están comprometidas realmente, que tienen algunos problemas importantes, y después se va a seguir con el mantenimiento cotidiano como se hace de las escuelas.